Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Su atención, por favor, se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones. En minutos más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís, en Dos en la Ciudad. Actualidad, entrevistas, información, opinión, periodismo, en un vuelo directo y sin escalas al corazón de la Ciudad de Buenos Aires, con la mirada de sus protagonistas. Conducen Mauro Falcone y Cristian Baglietto. Una ciudad igual. ¡Bienvenido! Muy, pero muy buenas noches. Qué placer compartir con ustedes un nuevo programa y uno más después de tanto. Acá estamos para hacerte compañía durante una hora. Bienvenido, Cristian Baglietto. ¿Cómo le va, mi querido amigo? ¿Qué tal? Qué linda premia que tuvimos. Porque hubo cambio de vestuario, hubo de todo. Y es la famosa magia de la radio, Baglietto. Es lo que siempre todos los que están del otro lado siempre quisieron saber. Y ahora con esta dinámica de que uno se puede ver, se puede fijar, estas emociones que se transmiten. ¿Y hoy qué vamos a transmitir, amigo? Bueno, hoy en este programa especial, pero antes de arrancar el programa, queremos enviarle un fuerte abrazo a la familia del compañero Eduardo Curto, quien fue delegado y congresal de su tecua de la legislatura porteña. En el día de hoy tuvimos la triste noticia que falleció. Sus compañeros y amigos lo recuerdan como una persona noble, de gran corazón. Y bueno, lamentablemente hoy tuvimos una pérdida por este COVID-19, que está provocando varias bajas a compañeros, a amigos, a vecinos. Y tenemos el agrado, tenemos el agrado de contar en la presencia de la nutricionista Leonina Ceriti, quien trabaja en un prestigioso, que es nuestro prestigio, el sanatorio Julio Méndez. Cuando digo nuestro, es de nosotros, de los municipales de Capital Federal, Amadeo Llenta, el Taro Trobato que es nuestro referente, Gaby Trobato, o sea, es un sanatorio de lujo. Y en ese lujoso sanatorio donde hay profesionales muy distinguidos y estar haciendo un trabajo espectacular, atendiendo a los compañeros que tienen el COVID-19 positivo. Está la compañera y amiga Lorena, que es nutricionista y funciona también un servicio muy espectacular y muy especial de nutrición. Y Lorena, ¿cómo te da? Primero, gracias por tu tiempo. Y vos sabés que estamos viendo mucho en las redes sociales con Mauro, cuando arrancó la pandemia, y aprovechando lo que tenemos, decimos si es verdad o es mentira que hay alimentos que pueden combatir el COVID-19, porque dice, haga esto, haga esta fusión, prepare este batido. Sabemos que hay alimentos que nos suben las defensas, eso sí, pero de ahí a combatir el COVID-19 cuando ningún laboratorio a nivel mundial pudo sacar la vacuna por el momento. ¿Verdad, mentira, mito? ¿Cómo está eso, Lorena? Gracias por venir. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Es un orgullo estar acá y poder hablar un poco de nutrición, de alimentarnos. Con respecto a tu pregunta, la verdad es que no existe ningún alimento mágico que ni que ayude a prevenir ni a curar el coronavirus. Lo que sí podemos hacer desde la alimentación es una alimentación variada, que eso en general aporta todos los nutrientes que necesitamos para tener las defensas fuertes, ¿no? Digamos, para poder defendernos no solamente del coronavirus, sino de otras enfermedades. Bien, muy bien, perfecto. Hay que dejarlo bien en claro eso, Cristian. Sí, así que no hay que comprar nada, no hay que, o sea, lo único que hay que hacer es comer sano, lo más saludable posible, tomar líquido, tratar de tener una vida en general saludable, hábitos de vida saludable. Pero después no hay nada mágico, ninguna supervitamina, ni esas cosas que a lo mejor se estuvieron promocionando a un médico que salen en la tele. Tal cual, tal cual. Lo importante de tener una profesional, este sanatorio importante, que nos va a sacar todas las dudas. Y sacando muchas dudas, el día pasado hiciste un Zoom para los compañeros municipales, hago muchas preguntas, y vos sabés que una de las preguntas que se repitieron, por eso tomé algunas de ese día, ¿para qué sirve consumir alimentos que tienen antioxidantes? ¿Y cuáles son los alimentos que tienen antioxidantes? Fue una de las preguntas, porque viste que se habla de que hay que consumir este tipo de alimentos. ¿Para qué sirve, y dónde están, esta vitamina, estos antioxidantes? Bueno, explicándolo de manera sencilla, lo que hacen es mantener a nuestras células jóvenes, digamos. Eso es lo que producen, hacen que las células no produzcan algo que hace que se enferme. Eso es explicándolo de una manera sencilla. Lo que son importantes, por ejemplo, dentro de este grupo de alimentos, son las grasas provenientes de los pescados, no sé si escucharon hablar de los omega-3, aceite de oliva, palta, las grasas que aportan los frutos secos, todas esas cosas ayudan a mantener a nuestras células, digamos, fuertes y sanas. O sea que, cuando uno ve una persona que tiene una piel fantástica, que tiene mucha vitalidad, ¿es porque está consumiendo antioxidantes? No, no solamente eso, o sea, a ver, hay que consumir de todos los alimentos. El tema de los líquidos también es importante. Acuérdense que nuestro cuerpo está formado, la mayor parte, por agua, y la hidratación es muy importante. Y es el conjunto de las cosas, o sea, dormir bien, hábitos saludables, por ejemplo, no el tabaco, el alcohol de manera moderada, todas esas cosas ayudan, bueno, a la piel y a todo, a la salud en general, ¿no? Tal cual. O sea, es que nosotros arrancamos hoy con una premisa, con un disparador, si es que somos los que comemos, o comemos lo que somos, ¿vos podés aclarar un poquitito eso? Si es que somos lo que comemos. A ver, si yo no estaría... Comemos lo que somos, está buena esa emoción. Comemos lo que somos. Si yo no estaría convencida de que somos lo que comemos, me tendría que dedicar a otra cosa. O sea, claramente creo que con la nutrición uno puede hacer la diferencia. Desde la niñez hasta la adultez, en todas las etapas de la vida. O sea, en base a lo que uno come, es las enfermedades que puede tener o no tener. Tiene que ver con, o sea, sí, con lo que somos. Entonces, por eso es tan importante como volver a prestarle atención a lo que consumimos. Que la comida sea como un plan. O sea, que uno dedique tiempo, no solamente a la compra, sino a la preparación de los alimentos. Por eso, todo este tiempo me parece que es súper importante porque nos dio la posibilidad de estar en casa, de ocuparnos de nuestra comida. Vieron que en general uno en el laborágine de la vida diaria y de las corridas, y que uno va a un... No sé, yo les cuento lo que nos pasa a nosotros a los profesionales de la salud. Que vas a lo mejor de un trabajo al otro. Que en el momento, en el horario de la comida no podés comer. Y bueno, nada. Y que cuando comes, comes lo que podés. A veces te salteas comidas. Y bueno, nada. Me parece que como este momento para volver a prestar atención a lo que uno come, a dedicarle tiempo a las compras. Me parece que es súper, súper importante. Que es para aprovechar. Ahí tiraste un tema. Uno se levanta. Nueve de la mañana, nueve y media, diez. Desayuna. Y te vas a hacer las compras. Enseñanos qué tenemos que comprar para tener una alimentación saludable. Ahora que tenemos tiempo para preparar comida, ¿no? Bueno, el primer paso podría ser la verdulería. O sea, lo más importante. Ahí ustedes que hablan de todo el tema de los antioxidantes, qué sé yo, en la verdulería hay que aprovechar lo que tenemos de estación. Las frutas, las verduras nos aportan vitaminas y minerales. Por eso, si uno consume de todos los grupos de alimentos, especialmente de este grupo de frutas y verduras, que en general es el que más cuesta, nos cuesta a los argentinos, y varía los colores, te tengo aporte de todo tipo de vitaminas y minerales. Y aprovechar lo que son de estación. Mirá, te cuento algo que me pasó el otro día. Nada, yo le dedico a mi alimentación. Bueno, o sea, imagínate que aplico todo lo que le trato de decir a mis pacientes. Y nada, estaba en la dietética y me puse a hablar con el vendedor y me contaba que a partir de la cuarentena me decía que él empezó a vender ciertas cosas que antes no vendía tanto. O sea, que le tenía faltantes de algunos alimentos, de algunas, por ejemplo, no sé, azúcar mascavo, algunas harinas integrales, porque la gente se puso a cocinar. Y bueno, qué sé yo, por ejemplo, la dietética, un lugar donde a lo mejor la gente la pasa de largo, y no sé, yo el otro día salí y había cola, y había como 10 personas, y pasé por varias dietéticas, y no sé, me ponían contenta. O sea, que la gente se detenga en ese lugar. Me parece que probar cosas nuevas, o sea, no sé, desde panes, cosas dulces, que a lo mejor uno puede cambiar los ingredientes y hacerlos un poco más saludables. Después, nada, alimentos frescos, todo lo que sea lo menos procesado posible. ¿A qué me refiero? A la carnicería, bueno, las carnicerías de barrio, o sea, uno antes a lo mejor no iba tanto a la carnicería del barrio, compraba más en el súper, me parece que como que este es un momento para aprovechar eso, y no sé, comprar variado, pollo, pescado, carnes rojas, no sé si... No, ahí tiraste un tema que es muy importante, el tener tiempo dentro de lo que se puede, ¿no? Hay tiempo para cocinar, para preparar algo rico, algo saludable, y es cierto lo que decís, porque creo que a todo le pasa, ven más gente en barrio, ven más gente en la carnicería, en las dietéricas, porque tiene tiempo para preparar. Y ahora, en esta preparación, hablamos de las porciones, porque creo que es una cosa importante, porque uno dice, bueno, estoy comiendo sano, pero, ¿cómo son las porciones? Que uno tiene, que según el cuerpo de cada uno, ¿es verdad que tiene que ver la mano, que tiene que ver una porción, no sé si es la palma o toda la mano, ¿cómo es ese tema? Bueno, eso depende de la contextura física, a ver, no va a ser lo mismo una palma de la mano para mí, que a lo mejor para un hombre, tiene que ver con el tipo de actividad física también, o sea, en épocas normales lo que uno hace es adecuar las porciones primero a la actividad de las personas, no es lo mismo si vos haces actividad física todos los días, si tenés un trabajo sedentario, o sea, en eso influyen las cantidades, pero más o menos para que tengan una idea de un plato, la mitad del plato siempre debería ser verduras, crudas o cocidas, un cuarto del plato deberían ser algo de proteínas, que eso está aportado por las carnes, cualquier tipo de carnes, carnes rojas, pescado, pollo o huevo, y el otro cuarto algún hidrato de carbono, nosotros decimos los hidratos de carbono, ahí entra el arroz, los fideos, las pastas, la papa, la batata, el choclo, eso estaría en el otro cuarto, que eso es lo que en general, de acuerdo a la actividad de la persona, tanto su actividad a qué se dedica o la actividad física que realiza, se da con frecuencia semanal, no se da todos los días, eso puede ser, normalmente son tres, cuatro veces por semana para una persona que está en un peso normal. ¿A qué llamamos? Hay otro tema, ¿a qué llamamos peso normal? Por ejemplo, hay una regla que vos decís, peso, ¿cómo es para saber si estamos en el peso normal o no? Hay una, hay algo que se llama índice de masa corporal, que es el peso, el peso actual por la talla nuestra en metros al cuadrado, y la normalidad es entre... O sea, una persona, ponele, pesa 80 kilos, por decir, 80 kilos, y mide, para ser alrededor dos metros setenta, o sea, 80 por... Uno setenta al cuadrado. Habría que hacer la cuenta con la calculadora. Pero bueno, para que te des una idea, ponele, la normalidad es de diez, cada uno se lo puede calcular, es de dieciocho coma cinco a veinticuatro coma nueve, ahí estaríamos en la normalidad. A ver, es lo más importante eso, porque eso, eso me marca un rango, ponele, si yo me pongo a mí como ejemplo, de más menos diez kilos, en general para las personas da sí, da menos diez kilos, o sea, podría ser, no sé, un ejemplo, cuarenta y nueve o cincuenta y nueve, y yo estaría en la normalidad. También tiene que ver el peso, la historia del peso de la persona. Si hay una persona que tuvo una curva de crecimiento, tiene un peso, no sé, un peso en el que se, el peso saludable, el peso en el que se siente bien, bueno, ese será el peso de la persona, siempre y cuando esté dentro de toda esta normalidad. ¿No? Tal cual. ¿Se congeló? Ahí se cortó, se cortó, se congeló. No, no, marca ese índice de masa corporal, es la composición corporal, ahí dice cuánto tengo de masa madera. Hola, ahí creo que tenemos problemas, creo que se está cortando, se congeló, se congeló, está en el freezer, la comida está en el freezer. Tal cual, está en el freezer, y vos sabés, Cristian, que arden las redes sociales, tenemos terrible cantidad de preguntas para la licenciada que varían, puedo llegar a decir que están preguntando qué plan de alimentación nos ayudaría a mantener el peso y estar saludables en esta cuarentena, si alimentación es lo mismo que nutrición, Carla Noelia dice que cambiaría el peso normal por el peso saludable, entiendo que en lo que decía la licenciada recién, y así hay infinidad de consultas, Baglietto. Qué pena que se fue la licenciada, o sea, por problemas tecnológicos, la estamos llamando a ver si podemos tomar el contacto. Seguimos entonces, vos estás con esto, y te sigo contando la cantidad de mensajes que hay y uno que se repite y se repite seguido es qué podemos hacer en caso de no aumentar de peso, lo contrario, que muchas veces es la gran disyuntiva, no puedo subir de peso, esa también es un interrogante que se están haciendo bastante. Y como esto es magia y esto, verdad, mi querido amigo, y estamos estirando, si usted quiere, voy a hablar con Micaela a ver si me parece, a ver, me parece que ahí, ahí está, ahí está, ahí volvemos, mirá, se cortó, ¿sabés que decían que por un momento te quedaste congelada, como que fuiste a frisar algo, como que fuimos al supermercado, la desesperación, y a mí me agarra la desesperación porque no sé cómo arreglarlo. Ya está, volvemos a la normalidad. Vos sabés que te estábamos esperando con un sinfín de preguntas porque le comentaba a Cristian que arden las redes sociales, arde el streaming porque sabés que estamos por streaming y también por redes sociales. Una pregunta que se reitera, así, ¿qué diferencia hay entre alimentación y nutrición? Y la alimentación, o sea, es el acto de comer, o sea, es lo que uno come, alimentarse, y la nutrición es aportar lo que uno verdaderamente necesita, así, explicándolo, ¿no? No sé si específicamente, pero bueno, así es la definición del libro, pero más o menos, o sea, una cosa es nutrirse, que es cubrir las necesidades, y otra cosa es alimentarse, uno puede alimentarse con cualquier cosa, que es el acto de comer, porque a ver, en el acto, en la alimentación, lo que uno comemos está influenciado por un montón de cosas, no solamente por el hambre, porque hay gente que come, 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 o sea, porque uno, en el acto de comer, ¿te congeló otra vez? no se debe nada más, o sea, son unos intereses, ¿vihad, Me gustaría que por ahí te acerques más por donde tenés el modem o cerca de la recepción de la señal de wifi, porque te estás congelando porque me dice operación técnica que te acerques un poquito más a donde tengas el modem, por favor. En lo posible, si no, vamos chequeando. Estábamos hablando con producción. ¿Qué tenés por ahí? Sí, bueno, tenemos ahí, ¿sabés que logré entrar? Sí, me parece que estoy lejos. Ahí está. Va, viene, va, viene. A ver si tenemos... Seguimos, seguimos nosotros hasta que me vea su hija. ¿Me voy a acomodar? Sí. Sí, tranqui, tranqui, porque mirá, te vamos a hacer un par de preguntas porque, como decía Mauro, es impresionante, las redes sociales arden de preguntas. Por ejemplo, Nani Coronel dice, buenas noches. Buen tema para hoy, dice Carla Noelia. Saludos, compañero, dice Gabriel Chapur. Muy buen tema, muy buen programa. Mónica Vallay, qué buen tema, saludos. Gabriel Alberto Chapur dice, ¿qué podemos incorporar para subir la defensa del organismo? ¿Qué podemos comer? Es una muy buena pregunta. ¿Cuándo tenés que comer algo rápido, un omelette, con lo que sea, en la salvación? Dice Carla Noelia. O sea, vos fijate, Mauro, que no solo se habla de política, no solo se habla del dólar, no solo se habla de la pandemia. Hablamos de alimentación porque vos podés estar, que de hecho, un tiempo sin hacer ciertas cosas, pero no podés estar sin comer. Y sabés que decía, Noelia hace una pregunta junto a Carla, decía, mirá, pregunta que se repite. ¿Cuándo tenés que comer algo rápido, por ejemplo, un omelette, es una salvación, algo que es, es algo nutriente, es algo que te salva el omelette o no? ¿Cómo lo ves? Sí, 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 para mí el huevo es un súper alimento, es una proteína de buena calidad, que da saciedad, así que el huevo que tuvo siempre mala fama por el tema del colesterol y nada, es un muy buen alimento, así que sí te salva y evitas comer o picotear otras cosas. Que yo, un omelette con un huevo, un poco de queso y a lo mejor un tomate, bueno, nada, zafás, y es algo rápido y bueno, que te llena. Eso, y una fruta de postre, para un almuerzo rápido, está bueno. Vamos a romper mitos. Ahora sigamos el tema de la fruta. Sí, Mauro, dale, 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 dale. La ansiedad, la ansiedad. Ah, sí, la ansiedad, vamos a romper mitos. Rompamos mitos, el huevo y el colesterol. ¿Qué otro mito latente y vigente está, como para que hoy sea el momento de romperlo? Y por ejemplo, el tema de que los alimentos, los que dicen light, o que se puede comer lo que quieras. Ahí está. O sea, el alimento que dice light significa que tiene menos de algo con respecto al original, pero no significa que yo puedo comer, que es, no sé, libre, que puedo comer lo que quiero. ¿Me ven bien ahí, no? Sí, perfecto, perfecto, espectacular. Ahí tiraste un temita, tema light. ¿Consumimos realmente a conciencia o nos dejamos influenciar por la publicidad? Porque uno va a una bóndola de una gaseosa light sin azúcar, se lleva cuatro, y se pone cinco vasos y se dice, no, sin total es light. O si no está en la galleta de arroz que dice light, pero después vos ves las calorías, y sí, pero esta tiene 250 calorías. ¿Qué nos tenemos que explicar? Bueno, a ver, yo no estoy en contra de la industria, no creo que son todos malvados que nos quieren engañar, sino que nosotros como consumidores tenemos que ocuparnos y leer, porque la información está. Es verdad que a veces la letra es muy chiquita, que uno no alcanza a leer, pero la información está, y yo trato de no pensar que la industria es malvada. Lo que es light, hay que tener la idea que, o sea, que algunas cosas no tienen calorías, por ejemplo, las gaseosas no tienen calorías, pero tienen otras cosas, por eso tampoco se recomienda, nunca van a escuchar a un nutricionista recomendar, a ver si a una persona le encanta la gaseosa y no la puede reemplazar, porque le encanta, porque, bueno, qué sé yo, en vez de una gaseosa común, sí, le va a decir, bueno, consumí algo light, pero nadie te va, ningún nutricionista te va a decir, consumí los litros de gaseosa que quieras, por más que no aporten calorías. Y después, todo el resto, nada, hay que ver. Muchas veces hay que leer las etiquetas, leer los ingredientes, porque es algo que se vende como súper saludable, cuando uno se pone a leer la etiqueta, no es tan saludable. Igual creo que el desafío, y lo que todos tenemos que apuntar, es a consumir las porciones. Si uno consume porciones, cantidades medidas de las cosas, sobre todo de las cosas que no son, a lo mejor, tan saludables, y uno puede comer de todo. La idea es que la mayor parte del tiempo uno elija alimentos ricos en fibra, sin azúcares refinados, sin tantos agregados de la industria, o sea, más naturales, pero bueno, también si uno quiere consumir de los otros, si respeta las cantidades, si no abusa, y con eso se puede mantener una salud y un peso saludable. El tema es cuando uno come, cuando está en el almuerzo o en la cena. ¿Es mejor sentir un poco de hambre o llenarse y saciarse todo? No, lo ideal es comer hasta saciar el hambre. Eso reequivaldría una porción. Vieron que a veces uno está lleno y sigue comiendo, y decir, ¿por qué sigo comiendo si estoy hasta acá arriba y no puedo ni respirar? Bueno, lo que uno tendría que evitar es eso. Sobre todo en la cena. Por eso los nutricionistas, ¿cómo se llama? Enfatizamos en hacer todas las comidas, porque hay gente que, por ejemplo, bueno, ahora en cuarentena no tanto, pero que a lo mejor pasa todo el día sin comer o hace un desayuno muy temprano, después por las diferentes actividades en el día va salteando comidas, va salteando comidas, y después, claro, cuando llegás a tu casa a la noche, no dejas nada. Y estás atragantado hasta acá arriba y seguís, y seguís, y seguís, porque nada, tenés hambre. Arrasás, arrasás, tal cual. Entonces... Y Magneto, arrancó el show, eh, Magneto. Usted está mirando la pantalla, es un ping-pong. Acá, por ejemplo, Adrián Cajuez pregunta, ¿cuáles son los alimentos que nos estimulan? Nos estimulan, ¿en qué sentido? Ahí llegó la pregunta. Yo estimo que de repente nos aportan mayor energía. A ver, los que nos aportan mayor energía, o sea, son, en general, depende la actividad, los hidratos de carbono, que son los que nos ayudan para hacer las actividades, por ejemplo, actividad física. Después hay alimentos estimulantes como el café, las gaseosas, que tienen cafeína, todo eso estimula el sistema nervioso. No sé por dónde viene la pregunta. Bueno, otra pregunta. María Noemí Domínguez dice, ¿qué plan de alimentación nos ayudaría a mantener el peso y estar saludables en esta cuarentena? Y bueno, esto es lo que les decía del plato, del plato ese saludable. Muchas veces la gente cree que para lograr un peso ideal o mantener un peso hay que hacer cosas extraordinarias, y en realidad nada es una alimentación saludable. Cuesta, si no, no habría problemas de sobrepeso y de obesidad, pero esta cosa que les decía del plato saludable, que la mitad de nuestro plato siempre sean verduras, aprovechar las verduras, por ejemplo, de las épocas de más calor, aprovechar y consumir más verduras crudas, ahora en invierno, que hace más frío, a lo mejor no le dan tantas ganas de consumir cosas crudas, y bueno, pasar a las versiones cocidas o realizar platos principales con verduras. Por ejemplo, una tortilla de zapallitos al horno, una tarta de berenjenas, o sea, variar las verduras y las formas de preparación. ¿Sabés que esta charla me da hambre, no? La hambre está se preparando de la comida. Si comiste o no comiste. Tal cual. Es como ir al supermercado, ¿viste que dicen que, bueno, no les pasa que van al supermercado? Si vas con hambre, o sea, compras distinto. Y mientras estás esperando, te puedes comer algo. Ir al supermercado comido, es verdad. Comido, sí. Comido, comida y con lista. Porque si no, uno termina comprando cosas que no necesita. O sea, como cuando se quita en una fiesta. Más vale ir a una fiesta comido, porque te entran a pasar los angustitos de miga. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Porque cuando uno va a una fiesta, hay cosas que uno no come habitualmente. Entonces, por más que uno haya comido en la casa, va a querer probar. Lo mismo que, no sé, hay gente que a lo mejor alguna vez hizo dieta en su vida y dice, no, bueno, me llevo el tupper al cumpleaños. O sea, para mí esas cosas no funcionan. Porque uno en un cumpleaños come cosas que no come todos los días en su casa. Entonces, está bueno, frente a la comida, tratar de medirse. Ahí está el desafío. Porque uno no come nada más que de hambre. O sea, uno no come pizza de hambre, ese sanguchito de miga de hambre. O sea, uno come porque es rico, porque es algo que no comemos todos los días. Ese es un buen punto. Sí, ese es un buen punto. Yo no estoy de acuerdo. Es un buen punto lo que querés decir. Y es cierto que cuando uno lo invita a una fiesta, pasa que como nos invitan a tan poca fiesta que cuando nos invitan a la fiesta, nos quedamos mal. Ahora llegate, no hay fiesta. Claro. Pero cuando nos invitan, hay fiestas que te preparan un plato que es chiquitito. La próxima es una cosa así, chiquitito. Y uno se queda con hambre. Y cuando viene el tema de las masas, el sanguche de miga, uno ahí arrasa y hace desastre. Bueno, hay que moderarse. O sea, la clave está en moderarse. O sea, ni unirse de vacaciones, ni una fiesta, debería producir grandes variaciones en el peso. A ver, no puede ser que uno, porque tiene una fiesta, aumente dos kilos. La idea es que, bueno, nada, servirse en un plato. Está bien, el plato principal a lo mejor es chico, pero por eso, porque hay comida durante toda la noche. Entonces, es un poquito de cada cosa. Puede ser. A veces lo que yo sugiero para esos casos, no es tipo ir comido, sino como en el día, hacer una alimentación un poquito más liviana. O sea, no almorzar copiosamente, respetar todas las comidas, porque si vos durante todo el día no comiste, porque vas a la fiesta y vas a comer a la fiesta, cuando llegás a la fiesta ahí, arrasás con todo. También hay una cuestión cultural, ¿no? Pablo, le damos una fiesta, le damos una fiesta hermosa para que pase, para que pase seguido, ¿no? No, no, sí. No le haremos jamás eso. También hay una cuestión cultural, decía Lore, Cristian, yo recuerdo que cuando uno era chico, le decían, tratá de comer poco, porque esta noche vamos al cumpleaños de la tía Martita. Era algo muy normal. O me equivoco. Por eso que fue mutando. Y se terminó el chiste, se terminó el jijiji. Dieta. Dietas. Acá me escriben y me dicen, hace poquitito comencé una dieta llamada cetogénica. Es buena, es mala. A mí me hizo efecto, pero todos me están diciendo que el problema lo voy a tener después. Dieta cetogénica, Doc. Bueno, la dieta cetogénica es una dieta que es rica en grasas y baja en hidratos de carbono. A ver, si me preguntás, no, no creo que es buena. Me parece que ninguna dieta es buena si uno no la puede acompañar o sostener con la vida diaria, o sea, con la vida normal. Esta cosa de que si yo tengo que ir a un lugar y me tengo que llevar la comida porque no puedo comer lo que hay ahí, o sea, me parece que en realidad el éxito de una dieta está en que uno, primero, no dure el tiempo que dura la dieta, o sea, que tiene que ser un cambio en el estilo de vida, cambios de hábito, que esas dietas en general no producen cambios de hábito, son por tiempos cortos, donde hay descensos rápidos de peso y el problema viene después, cuando uno tiene que volver a su vida normal, donde no incorporó hábitos saludables, donde no hizo cambios, entonces vuelve a recuperar el peso. Además de que puede tener algunos riesgos para la salud, algunas dietas, por ejemplo, la cetogénica también, y otras dietas, las dietas keto, la dieta, o sea, hay 20 millones de dietas. Además de tener riesgos para la salud, lo que no producen son cambios de hábitos, entonces, en definitiva, el problema lo seguimos teniendo. A ver, lo que la gente tiene que entender, y lo que intento transmitir siempre a los pacientes, es que no hay magia. A veces es preferible un descenso súper lento de peso, donde se baje, no sé, un kilo, un kilo y medio por mes, pero la persona incorpore y haga en su vida diaria hábitos más saludables, que esos descensos de peso brusco, que después no se pueden sostener, esos efectos rebotes que se le dicen. Perfecto. Licenciada, Carlas Noelia nos hace una pregunta interesante. Muchas personas desconocen y lo encontramos en muchos alimentos industrializados, que es J-MAF. ¿Qué significa J-MAF? Es jarabe de maíz de alta fructosa, es como si fuera azúcar, o es peor que el azúcar. Opa, suena peor, eh. Sobre todo eso está mucho en todo lo que son los jugos, las aguas saborizadas, por eso, nada, no es que contraindico, pero lo menos posible de todo eso. Es buen dato, es buen dato. Y a ver, y jarabe de maíz de alta fructosa, la gente en general, J-MAF, no sabe lo que quiere decir, entonces a lo mejor ve la botella, que es un agua saborizada de pomelo, o en general esas aguas no tienen dibujos de frutas, porque para cosas de la industria, que a ver, les voy a explicar, por ejemplo, en un envase, si no tiene fruta natural, no puede tener la imagen de una fruta. Entonces tienen a lo mejor algún dibujo que no es una fruta real. Y tiene azúcar, eso es como si tuviera azúcar. Tiene calorías y no es para nada saludable. Así que a ver, no, que si uno se quiere dar un gusto de tomar algo diferente, está bien, pero que no sea la bebida de hidratación. Hay gente que toma, no sé, dos litros de eso por día. Además tienen colorantes, tienen cosas que no hacen bien a los intestinos, me van a matar, pero a ver, que la bebida, la bebida diaria y la mayor parte sea agua. Y eso lo dejemos para, no sé, para tomar algo diferente. Bien. Para las fiestas con Mauro. Sí, para esas fiestas, Baglieto. O a lo mejor alguna comida, vieron que a veces hay comidas que uno dice, no, esto no va con agua, esto va con, no sé, con otra cosa. Bueno, qué sé yo, al que le gusta la gaseosa, la gaseosa, con un vino, con una gaseosa, con un agua saborizada, pero que no sea así la bebida de todos los días. Muy bien. Creo que están preguntando, están preguntando acá por, no voy a decir la marca comercial, pero dice que se usa mucho, que es como una especie de polvito que se tira por encima de la comida. Mito, ¿verdad? ¿Realidad? ¿Placebo? Mira, no lo probé. Lo que dicen, lo que dicen los estudios es que si no hay patologías, a ver, patologías, diabetes, hipertensión, se puede consumir y no tiene contraindicaciones. Así que el que quiere, pero lo mismo, a ver, todas esas cosas, ¿para qué usaríamos el polvito? ¿Para comer 5 porciones de torta? Claro, estamos a lo mismo. Entonces la idea es que no, la idea es que yo me coma una y sea la porción y bueno, y sin polvito, porque encima es caro. Encima. Claro. Entonces, bueno. Hernán Neunay dice, ¿sirve el ayuno intermitente? Hay estudios que dicen que sí, sobre todo en deporte, hay algunos estudios en deporte, otros para todos los que son las alteraciones de la glucosa en sangre, por ejemplo, una prediabetes. Lo mismo que con el resto de la, a ver, hay personas que yo no les puedo por sus horarios, por sus hábitos, no les puedo recomendar un ayuno intermitente. Si vos me preguntás si yo lo recomendaría, si la persona lo quiere hacer, lo puede llevar a cabo y lo puede sostener y le sirve, perfecto. La verdad, yo apunto más a una alimentación con las cuatro comidas, dos colaciones, lo más parecido a la vida de todos. Adrián, mi hermano, dice, muy bueno programa, la alimentación es fundamental para la salud. y te hace una pregunta, Lorena, dice, tengo hijos pequeños con la cuarentena, ¿cómo lograr sacarle el dulce? Porque a la noche se quedan con la plate y van con la galletita, que dulce de leche, y se quedan comiendo durante la madrugada y les compaginan todo el horario. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Hijos chiquitos de qué edad? Vos debes saber qué edad tienen. De nueve años y trece años. Bueno, lo mismo con los chicos, a ver, importantísimo marcar hábitos, marcar horarios de comida. Con la cuarentena, una de las cosas que pasó al principio fue este tema de que es un descontrol de horarios. Me parece como importante para todos, en general, y sobre todo para los chicos que se acuesten temprano, o sea, que tengan un horario de límite, de play, de tele, porque bueno, el sueño tiene mucho que ver con el tema del hambre, la saciedad, o sea, y las hormonas que tienen todas, tienen un ciclo, entonces por eso es importante como respetar o tratar de que parezca más a lo que uno hace habitualmente, que levantarse a la mañana y ir al colegio. Por eso, a ver, está muy relacionado lo que es la alimentación con el sueño, por eso una cosa descontrola la otra a veces. Vos arrancaste diciendo el tema de la alimentación es importante y una de las cosas que uno escucha, porque nosotros tocamos el oído, vos sos la licenciada la que la tenés clara, el desayuno tiene que ser importante. ¿Qué significa tener un buen desayuno? Porque también depende de las culturas, hay culturas que a la mañana meten dos huevos fritos, hay culturas que te ponen o licuado, vos sos que directamente te ponen verduras a la mañana apenas te levantás, para nuestra cultura, para nosotros, para nuestra raíz, para nuestra idiosincrasia, ¿a qué llamamos un buen desayuno? Y bueno, los argentinos nuestro desayuno está basado en alguna infusión con algún lácteo, que puede ser una leche descremada, puede ser yogur, después nada, estamos acostumbrados a las tostadas, a ver, si yo te voy a recomendar, bueno, lo ideal es que esa fuente de hidratos de carbono, o sea, esa tostada, tenga algo de harina integral, algo de salvado, semillas, porque eso me aporta fibra, ese es el desayuno en general, después puede ser algún licuado de frutas, hecho con leche y alguna fruta de estación, pueden ser algunos, yo no estoy muy a favor, no soy muy de recomendar los cereales para el desayuno para los chicos, porque no, prefiero que consuman pan, me parece que el pan, el pan francés, que es el que no tiene grasa, el que no tiene tanta, o sea, me parece mucho más saludable que a lo mejor un pan lactal, nada, eso para recomendar. Hay que decirte un título, el pan francés es más recomendable que el pan lactal. La industria me va a matar, que nadie me escucha. No pasa nada, no pasa nada. Nosotros te bancamos, nosotros te bancamos, y compremos pan francés, en toneladas. Totalmente, aparte, dijimos al principio, Lorena, dijimos, esto vamos a tratar de derribar mitos, vamos a derribar mitos, acá no pasa nada, y aparte, de otro lado, la cantidad de compañeros que quieren saber, por ejemplo, acá están preguntando, Horacio Roberto dice, alimentos para el hígado graso, qué puedo comer y qué no. Bueno, esperá que voy a contestar primero lo del pan y después lo del día de ahora. Meta con el tema pan. Vieron que esto, que uno dice, bueno, en la cuarentena aprovechamos para cocinar, qué sé yo. Yo, por ejemplo, que siempre compré cosas saludables, nada, desde que empezó la cuarentena hago pan, hago pan casero, o sea, no compré nunca más pan. Y nada, voy variando, o sea, combino harina, le agrego semillas, o sea, y no tiene ningún aditivo ni nada, o sea, bueno, eso es un consejo que le doy a la gente en general, que aproveche. Por ejemplo, otra vez fui a comprar el molde para pan lactal y me dijo el hombre que estaba agotado porque era el único que le quedaba porque la gente se puso a hacer pan. Así que bueno, nada, eso es una buena estrategia. El pan francés, sí, tiene menos conservantes, menos cosas que los panes que compramos envasados, entonces por siempre, si uno tiene que elegir, siempre le voy a recomendar a la gente que consuma el pan francés antes que el pan lactal. Me gusta, me gusta porque me preguntaste el hígado graso. Sí, sí, me van a contratar ninguna empresa de alimentos. Con respecto al hígado graso, a ver, el tratamiento para el hígado graso es bajar de peso, o sea, si uno, uno termina un paciente que tiene hígado graso, ¿qué le voy a mandar a hacer? Es una alimentación saludable y actividad física. Ese es el medicamento para el hígado graso y para que la enfermedad no progrese. Así que imagínense qué importante que es mantener una alimentación saludable. y la actividad física, ¿eh? La actividad física par, o sea, par a par están, a veces yo soy nutricionista, pero te digo que la actividad física, o sea, te sirve para el descenso de peso y para la mantención después del descenso. Así que, súper importante, como que van de la mano. Tal cual, tal cual. Carla Noelia que dice muy bueno el programa, dice, otra pregunta, aparte de felicitar a la licenciada y dice Carla, ¿qué diferencia hay entre pan de salvado y el pan integral? No, es lo mismo en realidad, el salvado es la cascarita, es el del cereal y integral es lo mismo, o sea, es lo mismo. Es que es que aportan fibra, los dos tienen fibra, ¿eh? Lo que hay que ver en los panes comerciales que uno compra es cuánto tienen de fibra. Y que no tengan, por ejemplo, porque a veces uno dice integral, pero cuando mira la etiqueta con los ingredientes, nada, tiene mayor cantidad de harina blanca, no significa que sea 100% integral. En esta charla vos estás remarcando mucho el tema de la fibra. ¿Por qué necesitas la fibra? ¿Qué nos trae a favor de nuestro organismo consumir alimentos ricos en fibra? Bueno, mira, la fibra sirve para un montón de cosas. Si se lo tendría que explicar a un niño, te diría que es como la que te barre todo del cuerpo, te va a eliminar, te ayuda a eliminar del cuerpo todo lo que no necesitas. la fibra hace que la digestión sea más lenta, o sea, que te dé más saciedad, te ayuda a que absorbas menos colesterol, hace, por ejemplo, con el tema de los hidratos de carbono, que el pasaje a la sangre, si hay algo que no entienden, díganmelo, porque yo trato de bajar el lenguaje para que se entienda y a veces si no entienden algo, díganme. Vamos bien, pero por ejemplo con respecto a si uno come, no sé, un pan 100% integral, que eso me aporta hidratos de carbono y tiene fibra, lo que hace es que el pasaje a la sangre sea más lento de esa glucosa, entonces hace que la glucosa no se eleve tanto, eso sirve por ejemplo para el caso de los diabéticos, después por ejemplo no sé, las legumbres aportan fibra, entonces si yo tengo que elegir entre un hidrato de carbono, no sé, un arroz blanco y un arroz integral, si bien en calorías es lo mismo, voy a preferir un arroz integral por el aporte de fibra, esta cosa que hace el polvito ese mágico, por ejemplo, podría ser parecido a lo que hace la fibra en el organismo, o sea, interfiere en la absorción de los alimentos, entonces hace que la digestión sea más lenta y algunos alimentos pasen o no se absorban o pasen más, el otro tema con los hidratos de carbono por ejemplo, que pasen más lentamente la sangre. Perfecto, vos sabés que tanto Carla como Hugo dice, la diferencia entre la flauta común que es mejor la flauta común que para la tal es más conveniente, no lo sabía, Carla Noida dice, bueno, excelente programa, Pachi Cisneros, es muy clara al hablar, muy claros son tus conceptos, y otra pregunta que surge es la siguiente, estamos en el mes de agosto, ¿qué significa esto? dice Fabián, es el mes antes de la primavera, pero textual, es el mes que nos tenemos que poner guapos y guapas para empezar a esculpir nuestra figura que la dejamos abandonada durante el invierno, ¿qué nos recomiendas, qué alimentos son recomendables para empezar a comer en agosto, hacer referencia más que nada a los alimentos de digestión que nos ayudan a mejorar el organismo y estar más saludable? Bueno, básicamente lo que estuvimos hablando hasta ahora, cuidar las porciones, alimentos más frescos, podemos empezar ahora, bueno, agosto, mediados de agosto, ya no hace tanto frío, a incorporar a lo mejor algunos alimentos, algunas verduras crudas, pero más o menos lo que estuvimos hablando hasta ahora, después dejar para una vez a la semana, no sé, algo rápido, no sé, de la pizza, lo que a cada uno le guste. A ver, lo que pasó en la cuarentena, hay de todo, al principio, todos bajamos las revoluciones, no sabíamos cómo acomodarnos, mucha gente subió de peso, pero hay mucha gente que este momento de aislamiento les sirvió como para esta cosa, ocuparse de la comida, hacer actividad física, había mucha gente que antes no tenía tiempo de hacer actividad física, y ahora, no sé, hace una hora por día en su casa, ahora podemos aprovechar que nos dejan salir a hacer actividad física, en la capital federal por lo menos, tomarlo, aprovecharlo, ampliar en el horario, así que no hay que salir tan tarde, se puede salir un poco, aprovecharlo, aunque sea salir a caminar, moverse, me parece como, bueno, qué hacemos a partir de agosto y bueno, hagamos eso, ocupémonos un poquito, comamos un poquito menos, esta cosa de incorporar fibra, de consumir alimentos frescos, y bueno, y si podemos movernos, mucho mejor, o sea, yo soy pro ejercicio, cualquiera, bailar, ¿qué? Eso justamente, de tipo de ejercicio, ejercicio, claro, ejercicios aeróbicos o ejercicios de fuerza o combinados, porque también de eso influye el tipo de alimentación, ¿no es cierto? Las dos cosas, lo que pasa que hoy, o sea, salvo, o sea, en casa no tenemos cosas para hacer muchas cosas de fuerza, si bien, no sé, uno se puede armar ciertos elementos caseros, no sé, una mochila que uno le puede agregar cosas para hacer sentadillas, le puede agregar libros, le puede agregar botellas de agua, no hay, o sea, uno no puede hacer cosas de mucha fuerza porque no tenemos barra, no tenemos peso, o sea, pocos son los que pueden llegar a tener esas cosas en la casa. A ver, si en la normalidad, las dos cosas son importantes, uno tiene que trabajar la parte cardiovascular y también tiene que trabajar la parte de fuerza, los músculos. El ejercicio anaeróbico, lo que se llama de fuerza, tiene efectos en el momento del ejercicio, yo tampoco, no soy profe de educación física, pero, y después, nada, cuando uno a distancia también tiene efectos, por eso es importante mantener una buena masa muscular, no solamente estar flacos. Vos decís, es algo muy importante, porque cuando uno habla de ejercicio, sea aeróbico, sea de fuerza, eso va acompañado por una buena alimentación, porque seguramente en el consultorio muchos chicos, a los chicos, le deben decir, mirá, yo quiero sacar masa musculata, ¿qué me conviene? ¿Conviene proteínas? ¿Qué tipo de alimento? Otras personas te dicen, mirá, yo quiero adelgazar porque tengo, no sé, tantos kilos de masa, ¿qué me conviene hacer después de ejercicio aeróbico? ¿Qué me conviene comer? Y está ligado, es muy importante lo que decís. Sí, en general, el ejercicio está más ligado al consumo de proteínas, no el consumo indiscriminado de proteínas, esas cosas que, siete claras de huevo, o sea, esas cosas no hacen falta, ni suplementos, salvo en algunos, en algún tipo de ejercicio, donde uno tenga que desarrollar ciertas, igual hay un, ¿cómo se llama? se llama un índice músculo óseo, o sea, hay una cierta cantidad de músculo que uno puede tener por su estructura, entonces, por más que uno consuma, 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 no va a lograr a lo mejor más kilos de músculo, lo importante es el tipo de ejercicio que uno haga, ahora me estoy metiendo en un terreno que no es el mío, que tiene que solamente que ver con... pasémoslo, vamos a llevarlo a la alimentación, Lorena, vamos a llevarlo a aquel deportista, o moderado deportista, o aquel que de repente inició ahora, por ejemplo, una pregunta que se repite y que también uno se la hace, ¿por qué uno a veces se siente cansado, más allá del ejercicio físico? ¿Tiene que ver con la alimentación que uno se sienta cansado o desganado? ¿Vos me hablás en este contexto? En este contexto, sí, 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 en este contexto de pandemia. A ver, este contexto de pandemia, todo lo que pase en este momento y todo lo que nos pase, eso también, me gusta como recalcarlo, porque es un momento especial, es un momento, o sea, que uno está aprendiendo esto, o sea, está aprendiendo mientras lo vive, la verdad que todo lo que pasa en este contexto, si uno está desganado, si uno está, no sé, pinchado, nada, es normal, o sea, a todos nos está pasando, a lo mejor no tenga que ver con la alimentación, tenga que ver con todo, son 130 y pico días de aislamiento, donde uno cambió su, o sea, cambió su vida radicalmente, tuvo que redactarse, no sé, los que tenemos hijos con el tema del colegio, sostener a nuestros hijos, porque lo emocional nos atraviesa y también atraviesa la alimentación, por eso, me parece como que, si bien uno tiene que prestar atención, también tiene que permitirse algunas cosas dentro de este contexto, no encima castigarse, nada, ¿por qué? o sea, tengo ganas de comer algo y bueno, el alimento también es una satisfacción, es una gratificación, nada, siendo conscientes, a ver, no estoy diciendo que estoy habilitando para comer cualquier cosa y ni estoy recomendando, pero también es un momento especial, es un momento, la verdad, o sea, esto es, parece una película, o sea, ninguno de nosotros imaginó que iba a vivir una cosa así, entonces, lo emocional está muy relacionado a lo que comemos, imagínense que hasta cambió, no sé, hasta cambió, no sé, yo por ejemplo, no veo a mis afectos, o sea, a mi papá no los veo, se me está, me ven ahí, perfecto, 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 porque me pone que la conexión es débil, pero vamos bien, vamos bien, vamos bien, voy con otros mensajes, porque es impresionante la cantidad de amigos, amigas que nos están escuchando, Carlos Alejandro Loguso dice saludos, a todos el recuerdo del compañero Eduardo Hurto, que nos hicimos al principio del programa, y después hay otro compañero que se enganchó con el programa, es muy bueno lo que dice la licenciada Lorena, y yo me gano el mango manejando un remix, y me pasa lo siguiente, cuando salgo a trabajar en horas de la tarde me como pesado y me duermo mientras manejo, y a veces tengo que hacer distancias importantes, ¿qué me recomienda para estar activo durante la tarde, qué me recomienda comer para no sentir esa pesadencia? Bueno, depende donde coma, si come pesado debe comer en la casa, porque si come en la casa y después va a parar bueno, y algo que sea con verduras, algunas carnes blancas, las del pollo, de pescado se digieren más rápido, nada que tenga frituras, esas cosas, bueno, todo eso se digiere más rápido y hace que uno se sienta más liviano y no tenga tanto sueño, y también porciones más reducidas. Hablando de frituras, mira, otro mensaje, están llegando los mensajes terriblemente. Sí, 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 no paran, no paran, no paran. Hay una compañía que dice tengo dos hijos adolescentes y estoy con el tema del acné, es imposible sacarlo del chocolate, pero, ¿qué alimentación tiene que evitar para no tener acné? Mira, por lo que yo no tengo entendido, salvo que haya habido algún cambio, o sea, lo hablamos con dermatólogos, a ver, no hay alimentos que, porque tiene que ver con lo hormonal el acné, así que, nada, evitar las grasas en general, pero no es que influya directamente sobre el acné, así que, tomar mucho líquido, o sea, todas cosas que sirvan para limpiar el organismo, porque todo eso hace que obviamente la piel se vea mejor, el pelo se vea mejor, pero no hay ningún alimento que influya directamente sobre el acné, eso tiene más que ver con la edad y lo hormonal. Perfecto. Lorena, algo que no haya dicho que es importante destacarlo, porque ya nos están diciendo que nos quedan tres minutos. Bueno, remarco otra vez, alimentos frescos, pensar lo que uno va a comer, no algo que sea automático, tomar mucho líquido, dos litros por lo menos de agua, y después le agregamos si queremos las infusiones, el mate, el café, lo que sea, lo menos posible, o dejarlo para eventualmente fiambres, alimentos ultraprocesados, que son, nada, hamburguesas compradas, salchichas, todo lo que sea comidas rápidas, y qué más, hacer actividad física, moverse, algo, o sea, y que sea progresivo, de cero a uno, o sea, si no hago nada, empezar a moverme un poco, y nada, después, darse un gusto, no hay que, la alimentación no tiene que ser un sufrimiento, o sea, tiene que ser algo, algo placentero, y nada, y gratificarse también, pero que no siempre sea gratificación, tal cual, pero bueno, pero encontrar el placer en la comida, esto lo voy a decir yo, lo voy a decir yo, y esperé hasta lo último, hay comidas que son muy aburridas, muy aburridas, como cual, a ver, como cual, todo lo que sea, todo lo que sea de color verde, a veces, es imposible, no, no es aburrido, no, no es aburrido, no, hay que probar, a veces, claro, a veces es el tema, es cambiar la forma de preparación, dicen que hay que probar un alimento como 10 veces de baneas diferentes, para, sobre todo con los chicos, para incorporarlo, nada, probar, qué sé yo, uno no puede decir que no le gusta si no lo prueba. Disculpen, hacemos la última, porque ya nos están diciendo en la radio que tenemos que cerrar, la última y cortina, licenciada Lorena, muchos compañeros dicen que diste una cátedra recién, si atendés en el hospital Osva y que muchos quieren hacerte una consulta, ¿cómo tienen que hacer? Nosotros tenemos suspendidos los turnos en el sanatorio, por el contexto de la pandemia, estamos 100% dedicados a la pandemia, así que, nada, les dejo mi mail, si quieren me pueden hacer alguna consulta por mail, pero, pacientes nuevos, por ahora, no estamos tomando, porque bueno, estamos enfocados 100% a eso. Mi apellido es muy difícil, si yo lo digo en el mail, no sé si ustedes tienen manera después de pasarlo, es lorena.sriki.osva.org.ar, nada, si ustedes después lo pueden pasar porque yo tengo un apellido difícil, así que... en el graf se ve, bueno, el tiempo estirando, nos dicen, vayan cerrando, la verdad que fue un placer, como dicen los compañeros, dice una cátedra de alimentación, Mauro, cerramos y lamentablemente, como dice un compañero, un amigo, es horrible, esto de la pandemia, lo que pasó en su textual legislatura, el amigo Gustavo Muñoz, justo a... donde apareció Eduardo Curto, amigo y compañero, así que bueno, esta fue una nueva edición de Dos en la Ciudad, somos Municipal y Capital Federal, Amadeo Llenta, nuestro secretario general, Lorena, gracias por ser. No, por favor, gracias a ustedes y espero que haya servido la charla. Gracias. Estás tan triste pintada de alegre dame tu mano también comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales, Coronavirus, Medidas Preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por...